En el día de la fecha llevamos 12 carpetas para la firma de la denuncia contra de Edgar Ademar Bagiani. Creo que la palabra empresario le queda muy grande, lamentablemente. Me parece que el epíteto que le corresponde es delincuente financiero. Bueno, debo aclarar esto porque realmente hasta ahora las promesas de pago que hizo tanto en nuestra provincia como en la provincia de Córdoba fueron totalmente incumplidas. Hoy cumple 10 días de detención el señor Bagiani. Bueno, lamentablemente no existe ningún indicio de pago a todas las personas vulneradas por el delito económico financiero de tipo piramidal. Nuestra idea es informar a la sociedad de que existe la vía idónea para el reclamo de sus derechos lesionados que es mediante la justicia. No se puede hacerlo de otra forma, no se puede ir y violentar la humanidad del señor Bagiani, ni de Sarroca, ni de cualquier otra persona. No. Por eso tenemos un orden social establecido dentro de nuestra comunidad, el cual debe ser respetado y el cual obviamente las instituciones deben resguardar. Por eso es que solicitamos a todas las instituciones que se encuentran involucradas en esta estafa piramidal que respondan de la manera adecuada para todo el ejido catamarqueño. Por supuesto en su época, en su momento será también Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Salta. Sabemos que esta red piramidal llegó inclusive hasta fuera de nuestro país. Entonces, viendo la situación actual, encontramos a un grupo de personas vulneradas en sus derechos financieros, en sus derechos económicos, que se encuentran atravesando una etapa crítica en cuanto a su vitalidad. Uno de ellos es el grupo vulnerable de las personas mayores o adultos mayores, que son los ancianos, llamados anteriormente ancianos o viejos. Son personas que han puesto sus ahorros con la finalidad de obtener una renta, además de sus ingresos como jubilados, que son paupérrimos en Argentina, como para mejorar su nivel de vida que lamentablemente deja mucho que desear. Bueno, estas personas, en caso de que se abra la mesa de diálogo que estamos proponiendo, entre todos los abogos estamos llevando la causa, que sean las primeras en ser remuneradas, en que se les devuelva el dinero. Para eso, y después, otro grupo de vulnerabilidad sería también el de las familias uniparentales, donde o un padre o una madre solamente están en manutención de su hijo o sus hijos. Entonces, hay un grupo de vulnerabilidad tan amplio dentro de la sociedad catamarqueña, que se ha visto afectado por esta fatigabilidad, y necesitamos en ese caso la ayuda, tanto del sector político como de los sectores judiciales, a los fines de que se lleven adelante las medidas necesarias para que el estafador devuelva el dinero. Doctor, en cuanto a estas nuevas presentaciones, ¿cuánto es el dinero que se le reclama a Bachani por parte de su dependiente? En estas últimas diez presentaciones, bueno, hay personas que se han visto estafadas por 31 millones de pesos, hay otra que tiene un millón y medio de pesos, otra 800 mil pesos, sumadas en total, que si bien no tengo la cuenta, pero más o menos arriba, en el día de hoy, a unos 40 millones de pesos. Bien, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esta presentación? Nuestra idea es continuar con la causa de forma tal que no vaya a quedar inmune el señor Bachani o ningún otro estafador en el caso del Rojo, por ejemplo, el señor Cristian Rojo, que también estafó en forma millonaria a los catamarqueños, que no vaya a quedar inmune de una sanción penal y tampoco que se lleve el dinero de los catamarqueños. O sea, de una forma u otra, si ellos devuelven el dinero, la sanción penal recaída por la calidad del delito que se está investigando, obviamente podría llegar hasta la descarcelación. Pero si no devuelven el dinero, vamos a luchar hasta que se cumpla una condena punitiva de privación de libertad por más de diez años, porque es imposible que se pueda soportar esta situación, esta estafa penal, que al parecer es una de las más importantes del mundo. Bueno, así también vamos a tener que tener presente la categoría de los abogados que estamos acá en Catamarca para defender el derecho de nuestra población.